Y hoy estamos justo a una semana del inicio del Sabores y Saberes 2024, que va a contar con dos jornadas, ¿no? Y realmente todo un desafío que vienen desarrollando y que vienen planificando de muy buena forma y va a ser realmente un evento muy bueno. Bueno, exactamente. Estamos trabajando a full, ¿no? Con una semana del evento. La verdad que se pasó rápido el tiempo con esta doble jornada. Bueno, comienza el viernes, tanto el viernes como el sábado. Comienza al mediodía. Y bueno, invitar a la gente de la localidad, invitar a la gente de la región que ve tu programa, de que participen, y más que todo que participen, no solamente en el evento, sino en la compra de los productos que venden las instituciones. Esto es para destacar que esto es una fiesta de las instituciones y que se hace en torno a ello. Digo, todo lo que es la inversión que hace el municipio, desde los artistas, desde la logística, es para que las instituciones puedan en ese día vender las 500 porciones de locos que le damos para que laboren, las 100 docenas de empanadas que le damos para que laboren. Ayer el gobernador, yo le contuve el sábado con él, que seguramente, vamos a ver si contamos con la visita, le comenté de esta situación, nos mandó un fondo para que distribuidamos en las instituciones, así que hoy le hicimos la transferencia de 200 mil pesos a cada una de las instituciones para que puedan, en esta logística, ¿no?, de la preparación del locro, las empanadas y el movimiento, puedan tener para ir cubriendo esos gastos. Así que, bueno, estamos muy contentos por eso, invitar eso, la gente que se acerque a la iglesia, al colegio primario, a bomberos, a los secundarios, a cualquiera de las 15 instituciones que están participando, que le compren locos, además, otra cosa, el precio, un precio muy accesible, lo venimos charlando, 3 mil pesos la porción de locos, 5 mil pesos la docena de empanadas, y poder lograr que sea una fiesta, ¿no?, linda para la localidad, linda para las instituciones, linda para este equipo municipal que estamos laburando día y noche para que salga todo bien, y linda para la gente que venga y que participe en una fiesta con una entrada libre y gratuita, y demostrándonos que estos eventos culturales, si bien el Estado genera un gasto, pero estos eventos culturales hacen bien a la economía regional, a la economía local y regional, y que eso es lo que queremos también, dar ese mensaje a la gente y a la población. ¡Gracias!